Y ahí le va mi compa Francisco Franco y puro Mazatlán viejo No es porque yo lo presuma lo que les vengo a cantar Un boxeador muy famoso que es nacido allá en Mazatlán Gilberto el zurdo Ramírez de fama internacional De México hasta Las Vegas el zurdo Ramírez nos va a demostrar Nacido allá en Sinaloa un gallo de Mazatlán Está dispuesto a ganar con todo el que quiera con el pelear Que suene fuerte la banda allá con el compa Juan Triunfo del zurdo Ramírez lo vamos todos a celebrar Y esta es banda la innovadora del compa Eloy Toscano Y puro Sinaloa viejo Su entrenador muy famoso Su nombre ya lo sabrán Jesús y Héctor Zapari Que son promoción de Mazatlán Saquen todos sus apuestas La pelea ya va a empezar Desapenme otra cerveza Y con mis amigos los nervios calmar Que suene fuerte la banda Con mis amigos y Juan Allá cerca de la playa Esas son playas de Mazatlán Ya me despido brindando La fiesta va a comenzar Sigue triunfando Ramírez Y nos vemos todos en Mazatlán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!